Si no te acordás, ¿de qué se trata el caso de Nair Galarza? Mirá. Soy Nair Galarza. No quieren saber qué pasó esa noche. O sí. Comenzó la afirmación de Nair, la película que contará la historia de Nair Galarza. Es un thriller y un drama de ficción basado en el caso de la mujer más joven en recibir una sentencia de cadena perpetua en la Argentina que se cumple en forma efectiva. Lo cierto es que hasta ahora, ¿qué demostró la justicia de Gualeguaychú? Que Nair Galarza, por el motivo que sea, pasó por la casa de su familia, tomó el arma de su padre de arriba de la heladera mientras que Fernando no la veía, le pidió que la llevara a la puerta de la casa de su abuela donde no había cámaras, un punto ciego de Gualeguaychú, y no le dio un tiro, le dio dos. ¿Quién agarró el arma? ¿Amando? ¿Seguís sosteniendo lo mismo que en el juicio? Es que fue así, siempre lo voy a seguir sosteniendo. Pero vos sabías usar armas, él te había enseñado, ¿no? No, no, no. ¿Nunca habías agarrado un arma? Nunca agarró un arma. Un balazo en la espalda, la moto en la entrepierna, directamente lo remata con el balazo el segundo, cuando él está boca arriba, ya muerto aparentemente, según la teoría de los investigadores. Todas las pruebas indican lo contrario, que no fue un accidente lo que pasó, pero ella sí lo cuenta. No solo él no pudo defenderse, sino que esto no fue legítima defensa, porque él no pudo haber atacado a Nair y entonces ella, sometida a los golpes supuestos de Fernando, tuvo que defenderse y por eso lo mató. Es cierto que después ella vuelve a su casa, se va a dormir. Con el arma, deja el arma donde estaba y se va a dormir, con total tranquilidad. De hecho, hay una cámara de seguridad que la toma. A las 5 y 22 de la madrugada del viernes pasado, la cámara de seguridad de un domicilio registra esta imagen, en la que se ve a Nair caminando por la calle llamada 3 de Caballería. No parece apurada mientras se dirige a su casa. Esas cuadras que caminaste, ¿no? A partir del momento en que lo dejas a Fernando ahí y te vas hacia tu casa. ¿Qué pensabas? Nada, no tenía nada, la mente. ¿En blanco? Sí. ¿Cuál fue la última imagen que tenés de Fernando? No, no quiero pensar en eso. No, no quiero pensar en la última imagen. Es decir, que la tiene la última imagen. Los derechos son de la familia, digamos, por parte de ella, digamos, quién autorizaría esta biopía. Ella misma autorizó la serie. Alguien que aprobó, además, Nair Galarza, dijo, me encanta. Sí. Ah, a ese le gustó el hecho de... Sí. O sea, aprobó el guión previo pago de 500 mil dólares. Por más tóxica que haya sido la relación, yo creo que nadie es nadie para decidir sobre la vida de otra persona. ¿Por eso te sentís culpable? Sí. Hay sufrimiento y hay arrepentimiento, pero no porque Fernando Pastorizo perdió su vida, sino por las consecuencias que eso le trae. Y las consecuencias para ella son terribles. Lo que no ve, que debería haber visto el primer día, es le quité la vida a un ser humano. Fernando no se pudo defender. Eso es lo que dicen las pericias. No fue lo que pasó. ¿Pudo haber evitado lo que sucedió? Fernando no pudo haber evitado todo. Ahora nos vamos a meter con la película, con la serie, te vamos a contar quién la va a protagonizar. ¿Cuánta plata va a recibir Nair Galarza por los derechos de su imagen? Que es mucha. Pero primero nos vamos a meter en el caso. Lo saludo al doctor Fernando Cardini. Es perito forense. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buen día. A ver, ella cerraba el informe y la nota que hacía con Mariela Fabiani diciendo que Fernando pudo haber evitado todo. ¿Nos hace un resumen de qué fue lo que pasó con Nair Galarza y Fernando? Sí, fue un caso muy emblemático, especialmente para la ciencia forense, porque realmente acá se demostró lo que es la evidencia testimonial, lo que ella decía, y las evidencias que son las evidencias científicas que hacen a las pericias. O sea, ella mintió permanentemente en todo el proceso y inclusive hubo que demostrar cada paso con pruebas que pasaban a ser científicas, como el tema de la balística, por ejemplo, la medicina y otras disciplinas, y la parte psicológica, porque también había pericias psicológicas y tecnológicas, los teléfonos. Acá fue fundamental el tema de los teléfonos, porque ella narraba cosas como, por ejemplo, que tenía situaciones en las cuales recibía de este chico amenazas o violencia de género, también contó, por ejemplo, que no eran más novios, una serie de circunstancias que trataba de despegarse del vínculo. Y el teléfono no decía eso. No, el teléfono decía todo lo contrario, decía que cuando se pudo recuperar, fíjate que el teléfono de este chico Fernando tenía un teléfono, un smartphone que era muy complicado, tenía olla digital y tenía un ping. Y abrirlo le llevó casi más de 20 pericias a varios peritos, inclusive de gendarmería, porque finalmente con un UFET, que es un sistema especial para recuperar información, pudo recuperar todos los movimientos de él antes de la muerte. Por ejemplo, que él la fue a buscar a ella, todas las cosas que ella no había dicho, que después la retiró del lugar de la abuela, justamente donde estaba ella, la llevó a un hotel de alojamiento, de allí pasaron a una estación de servicio, y luego al lugar donde él termina muriendo. Todo esto que se reconstruyó minuto a minuto, demostró también que ella levantó el teléfono después de matarlo, se lo llevó, borró información y lo volvió a la escena del crimen. Ah, o sea, perdón, atención, ¿quién la defiende a ella? ¿Hoy? Sí. La doctora Hermida Leyenda. Hermida Leyenda. Es la que le hizo cambiar la versión años después. Bueno, no sé. O sea, con la defensoría de la doctora, donde dice que fue el padre, que no fue esa la que finalmente mató a Fernando Pastorista. Pero para tratar de entender esto, porque recién veíamos justamente en el informe, pero me quedé mucho con la nota de Mariana, Fabián. Lo mata, se va caminando, ahí se lleva el teléfono. Se lleva el teléfono. Borra información y lo vuelve a dejar. Sí, exactamente. Y se va a dormir. Una cosa insólita. El teléfono demuestra todos los pasos que ella hizo, que fue caminando haciendo eso, el tiempo transcurrido y que después, fíjate que cuando ella lo mata a él, se retira de la moto. La moto estaba prácticamente parada cuando este chico fallece. O sea, no estaba en movimiento. O sea, que ella dice que se escapó un disparo, que la arma la tenía él, después se la sacó, se disparó. Bueno, todo eso no fue cierto, porque las perillas demostraron que la moto no derrapó, estaba parada la moto con el chico arriba cuando recibe el disparo por la espalda, donde él cae, tapa la vaina que saltó de la pistola que cae abajo del cuerpo de él, él la tapa, la vaina, ella va de adelante y le pega otro disparo por el pecho. O sea, que le pega dos disparos, uno por la espalda, otro por el pecho. Las perillas médicas demuestran todo este proceso y la que él llamaba balística forense o defecto, muestra cómo fue cada instante y a los centímetros que fue el disparo. Bien, qué interesante. Fernando, vos tenés muchísima experiencia. ¿Por qué crees que este caso, y sobre todo esta asesina, porque está condenado, tiene doble conforme, ahora está en la corte, pero bueno, con una cuestión irrisoria que se está planteando, ¿por qué hoy todos hablamos de una Nair Galarza como si fuera un ser celestial? No hablamos de la víctima, que es la única víctima, que es Fernando, y tenemos a esta chica como si fuera una condenada o mal condenada que está pagando algo que no hizo. ¿Por qué crees que produjo eso en la sociedad? Porque hay un tema de la percepción y un tema también de la credibilidad. Ella, digamos, fantasió mucho, fabuló mucho, y la historia es tipo casi romántica, por decir así, en la cual una persona que ha sido golpeada, que en las perillas se demuestra que ella tuvo un problema de violencia de género, o sea, si fue por el tío que la abusó en algún momento, si fue por el novio, el tema que había todo un tema que uno se pone al lado de ella, o sea, vos te vas poniendo del lado del victimario porque parece más víctima que victimario. Pero aparte de eso, pensaba que ella inclusive hablaba de una relación que se había terminado, cosa que era mentira, ella dijo que no era ni siquiera el novio, que eran absolutamente amigos, cuando habían ido de vacaciones juntos a Brasil y un montón de cosas, pero aparte de eso, ella va fabulando, y con esa carita angelical, y con toda esa personalidad que ella tiene, obviamente que la gente percibió una inocencia que no existió. Incluso que en la historia como el caso Galarza y no el caso Bastonazo. Exactamente, es un tema de cómo manipula una persona tal vez psicópata como esta chica, cómo manipula no solo a la justicia, manipula también a la sociedad. Sí, sí, sí. Perdón, Totita, que lo quiero sumar, perdóname, lo voy a sumar a Iván Berón, que es el comisario que hizo la pericia balística. Es justamente el caso. ¿Cómo le va, comisario? El pollo y todo el equipo lo saludan. Buenos días a usted y a la querida audiencia. Buenos días. Bueno, usted hizo la pericia balística ese día, el día del crimen. Sí, nosotros tenemos, antes que nada, los saludos afectuosamente al doctor Cardini, participé con él en el curso de formadores de la investigación científica del delito a nivel nacional. Tengo un grato recuerdo de él. En lo que respecta a la policía de Entre Ríos, cuenta con gabinetes centralizados. Nosotros somos la dirección criminalística. Yo soy el jefe de balística, de escopometría, ¿no? De la policía de Entre Ríos, de la dirección criminalística. Y el gabinete que tomó en primera instancia fue el de Gualeguachú. A nosotros se nos requirió, por complejidad de la causa y demás, realizar las pericias, una vez tenido ya el trabajo inicial en el lugar del hecho, en el lugar de intervención criminalística, a la postra de escena del crimen. A partir de ello, realizamos toda una serie de pericias en el marco de determinar, de manera holística, pero en base a las cuestiones fácticas de lo que es nuestra ciencia, que es la balística, específicamente, ¿no? Las causales, o cómo podría haber... ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dieron esas pericias? Y la verdad que nosotros, en determinaciones críticas, se dice, en el marco de la distancia de disparo y demás, como lo escuchaba recién al doctor, la moto no estaba en movimiento, claramente no había fracciones sobre lo que era la calzada, el disparo se produce el primero de ellos por la espalda, en un contacto débil se llama, donde parte de la interacción de los gases tienen relación directa con, en este caso, con la prenda que portaba Fernando, el cuerpo de Fernando cae hacia un lateral, se aposenta sobre, o tapa la vaina servida del primer disparo, el rango de expulsión de 1 a 3 metros, aproximadamente, en las vainas semiautomáticas, como esta que nosotros portamos, la 9 milímetro, que era justamente la que el arma del padre, se determinó, la identidad forense sobre ello, el cuerpo, entonces tapa la vaina, y después la moto cae hacia un lateral, y después hay un traslado de la persona, el victimario, en este caso, a la postre de Nair, y efectuar el segundo disparo, que pasa entre medio del dedo índice, y el mayor de la mano derecha, donde deja gran cantidad de residuos, y después el proyectil termina ingresando en el pecho, saliendo por la espada. ¿Cuánta plata va a ganar? 500 mil dólares. Me parece una vergüenza. 500 mil dólares. Me parece una vergüenza. Coincido. Está bien, está en todo su derecho. No, pero está lucrando con un asesinato. Es la imagen. La familia de Fernando Pastorizo, vos fíjate, el doctor o licenciado, perdón, Fernando, que ella dice al final, Fernando podría haber evitado todo esto, o sea, fíjate la mente fría de una asesina, que no piensa en nadie. Los papás de Fernando Pastorizo, la ven ahora convertida en estrella, con una serie que va a ganar 500 mil dólares. No, y además, perdóname, hay que ver, como toda la serie, como toda la serie, tiene siempre un tinte, para el lado de quien acepta hacerla. Hay que ver dónde queda parada Nair Galán, tal vez queda mejor parada, y eso sería un dolor. Sí, un dolor para la familia y para la justicia, realmente, para la sociedad toda. pero para eso 500 mil, bueno, para vos una cosa, pongamos, perdón, ya vamos con Iván Verón, está Fernando Cardini, perito forense, no, 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 tranquilo, no, vamos a ver el tráiler, vamos a ver el tráiler, vamos a ver el tráiler de la serie de Galarza. Soy Nair Galarza. No quieren saber qué pasó esa noche. ¿O sí? Juan, lo que sí que... Perdón, fíjate que ya arranca con... con una pregunta que te dispara un montón de dudas. No van a querer saber lo que pasó esa noche, o sí. O sí. Yo quiero saber la verdad. Sí. Tiene doble conforme la sentencia. Claro. ¿Van a contar que es una asesina despiadada que mató de atrás? ¿O van a contarme que era el ángel malvado que se transformó en buen enemigo? Hay que esperar. Y se sabrá... Perdón. Sí, la actriz que va a interpretar completo esta información, que va a interpretar a Nair Galarza, es Valentina Cenere, que muchos la hemos visto en el IT, por decir alguna de las series emblemáticas que estuvo. Iba a ser Lourdes Mancilla, y la empresa decidió que sea Valentina. Pues eso es un libro, tengo entendido que es la versión, vamos a usar esa palabra, de Jorge Sorcín. O sea, va a ser más a favor de Nair. Pero perdón, ¿cómo a favor, chicos? Estás en... Bueno. Ya está. Ya está. Perdón, ¿cómo es la chica más joven? ¿Cómo es lo que justo decía Luz Uchich en el informe? La condenada perpetua más joven de la historia. ¿Qué edad tenía cuando fue condenada? Muy bien. ¿Cuándo? Cuando cometió. Pero con sobradas pruebas. Sí, totalmente. O sea, pensá que inclusive, yo trabajaba en el Instituto de Justicia en ese momento, y el protocolo que estábamos haciendo nuevo, se basó en parte a este tema de las pruebas, que se pudieron hacer pruebas, se dividieron las pruebas que hoy se usan en juicio, en pruebas científicas, que tienen que ver, por ejemplo, con toda la parte balística, y toda la parte, las pruebas periciales, la parte médica, y las pruebas tecnológicas. El tema de los teléfonos fue fundamental. Claro. Lograr todas esas pruebas, para poder armar el caso completo, sin lugar a ningún tipo de dudas, y tener la versión de ella, que era todo lo contrario. Hablando del caso completo, ¿se pudo determinar el móvil? ¿O hay una hipótesis? El móvil no. O sea, el móvil tiene que pasar por la parte criminológica, y hubo bastantes discusiones respecto a las pericias psicológicas que se hicieron, hubo algunas que se cuestionaron bastante, porque es un tema, obviamente, son esas pruebas periciales que son bastante discutidas. Estaba el licenciado de Cartagena, ¿se acuerdan? Sí, hubo problemas. hubo problemas, sí, exactamente. Pero bueno, pero igualmente, independientemente de eso, sí se pudo saber ciertas patologías que ella tenía, y de ciertas confirmaciones, como decíamos, hubo un abuso previo de ella, evidentemente, o sea, indica... El padre era violento, pero eso no, digamos... Sí, sí, no. No le da el derecho, que ella además lo dice en la nota con Mariana Fabiani, ¿no? Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, sin embargo, ella lo hace y no se hace cargo, y ahora, Pampa dijo hace un ratito que hay una causa en la corte, se quiere cambiar el apellido, porque presentó lo último que se supó. Claro, el padre tiene una denuncia de violencia de género por parte de la madre, de hecho, la madre tiene una perimetral y demás, y ella ahora, como dice que el padre fue el que mató a Fernando, y no ella pidió cambiarse el apellido. Bueno, espera, Totita, vamos a sumar a Bauman, Alejandro Bauman es periodista de Paraná, conoce mucho el caso, y nos va a sumar información. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. ¿Cómo va, Pollo? Un saludo para el equipo. Un saludo para vos también, gracias por salir al aire. Te quiero preguntar, vos conocés mucho el caso, y te quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque uno piensa en la familia de Fernando, la verdad que, por todo lo que han sufrido. Ese es el pensamiento de todos, más allá de la alta exposición que tienen a ir. De hecho, acá en la capital de la provincia, convivimos con las unidades penales más importantes, tanto la de mujeres como la de hombres, y permanentemente... Ahí, ¿se cortó? A ver, Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho. Ahí va, ahí va, dale, dale. Ah, no, decía que aquí en la ciudad de Paraná, convivimos con las dos unidades penales más importantes que tenemos en la provincia del Ferenciario, y justamente dos por tres tenemos novedades que están relacionadas justamente con Enair. Una de ellas, y es la última, que la tuvo como noticia durante el día de los enamorados, en San Valentín, en donde recibió flores, dicen, de alguien que está enamorado, o de una especie de novio de Italia, pero así una sucesión de hechos que siempre la tiene el candelero, de hecho, incluso hasta sus redes sociales, de alguna manera también tienen una actividad importante, hasta ha salido incluso con convivos, dando cuenta de que es ella justamente quien las utiliza. Es decir, tiene un perfil alto en cuanto a su alojamiento dentro de la unidad penal número 6 aquí en Paraná, y la verdad es que siempre da noticias a partir de estas cuestiones. La última, concretamente, fue el hecho de que nos sorprendió una mañana que se hubiera montado allí una suerte de set de televisión, en donde justamente acá nosotros tenemos la información no solamente de una película, sino también de una docu-serie, y que, bueno, esa disputa sería entre dos plataformas. Está bien, pero, Alejandro, la pregunta es, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Yo desconozco el Pampa, me puede ayudar, me puede ayudar con los derechos, imagino que los debe tener como presa en este caso, pero cada vez que sale algo, un vivo de Instagram, un comunicado, una serie, es un dolor en el alma para esa familia, para la familia del chico asesinado, y además con 500 mil dólares, digamos, no te estoy hablando del plata, la plata necesidad, o sea, estás lucrando con una persona falla, ¿se entiende el punto o no? No, no, o sea, es como dijo el Pampa, o sea, ella termina siendo, en lugar de una asesina a sangre fría, una estrella, ¿no? No, hay que ver para quién, ¿no? Hay que ver para quién. Si no, no la vas a buscar para hacer esto. O sea, evidentemente, sí. Creo que hay que dejar en claro que independientemente de lo que se pueda mostrar a través de una película, de una docu-serie o alguna entrevista que Nayir ha concedido, acá la realidad pasa por lo que ha determinado la justicia, lo decía bien recién el perito, lo decía bien el comisario, por supuesto, todas las pruebas han sido contundentes al momento de juzgar a Nayir Galarza, ha recibido una condena, es cierto que entrará en la historia por ser la persona más joven condenada a cadena perpetua, pero además en instancias superiores ha recibido reveses, y de hecho, esa denuncia es la que se habla en torno a su nueva abogada, la doctora Armida Leyenda, y este planteo de que habría sido su padre, Marcelo Galarza, de quien hoy se sabe poco y nada aquí en la provincia de Entre Ríos, ha sido desestimada, porque también hay que ver, porque incluso todas, todo ese menú de situaciones que ha planteado Nayir en torno a la causa, para intentar morigerar su situación, hasta ahora ha recibido duros reveses de la justicia, y es por eso que está en la corte, y entendemos que con los tiempos de la corte, por supuesto, la corte le volverá a dar un reves a Nayir Galarza, porque todo lo que se ha visto desde el 2017 a la fecha, es contundente respecto de que ha sido ella, y no otra persona, la que terminó con la vida, de quien era su novio Fernando Paz. Alejandro, gracias de verdad, gracias por tu tiempo. No, un abrazo grande para todos. Abrazo grande, Alejandro Bauman, periodista de Paraná, también los saludo a Iván, Iván Verón. Gracias, Iván. Por favor, a sus órdenes. Iván Verón, comisario que hizo la pericia balística, y el perito forense Fernando Cardini. Gracias, Fernando. Me ha sido un gusto. Te hago un comentario al final. diga. Para mí, este tipo de series tendría que ser como la serie que se siente en su momento, mujeres asesinas. O sea, ¿te acordás? Es un caso similar a la Lilla Murano. Lilla Murano jamás confesó su delito. O sea, estas pruebas fueron contundentes. Debería ser como más, claro. O sea, digamos, Mientras la ley lo permita lo van a hacer. Lo van a hacer. Muchísimas gracias. Bueno, clarísimo, clarísimo Cardini, clarísimo.